Ya está. Está siendo grabada la clase. ¿Alguna pregunta, chicos? Pregunten, por favor. No tengan miedo, no tengan vergüenza. Hablen. Algo no se entendió. ¿Todo quedó claro, Natalia? Sí, profe. Bien. Inciso B. Avancemos rápido. Menos 6X cuadrado. Voy a utilizar el negro. Menos 6X elevado al cuadrado. YZ al cubo. Y. Z. Al cubo. Multiplicado por. Menos 1 medio XY al cuadrado Z. Menos 1 medio. X. Y cuadrado Z. Y cuadrado Z. Cierro paréntesis. Más 9XY. Más 9XY. Multiplicado por. Abro paréntesis. Menos 1 tercio. X cuadrado. Y cuadrado Z a la cuarta. Y cuadrado Z a la cuarta. Cierro paréntesis. Igual. Bien. Ahora tenemos que reducir a su mínima expresión. ¿Cuál será el resultado final? Bien. Primero. Voy a resolver. El producto de estos dos monomios. De estos dos de acá. Estos dos que estoy repintando. Los voy a multiplicar. Porque hay una multiplicación. Entonces. Como se trata de multiplicación. Aplico la ley de los signos. Menos multiplicado por menos. ¿Cuánto es eso? Más. Más. Quiere decir que es más. El resultado aquí va a ser más. Pero como es positivo. No le coloco. El signo positivo. Se sobreentiende. Anaí. Otra vez. Anaí. Creo que hay una Anaí que está mal. Bien. Seis multiplicado por un medio. ¿Cuánto es eso? A ver. Seis multiplicado por un medio. Eso es igual. Seis por uno. Seis. Y seis dividido entre dos. Me da tres. Y alguien. Creo que Richard Dávalo me dijo tres. El resultado es tres. Quiere decir que. Aquí es tres. Vamos con la parte literal. X al cuadrado. Multiplicado por X. X al cubo. X al cubo. Ya tenemos la multiplicación de la primera variable X. La segunda. Y multiplicado por Y al cuadrado. Y al cubo. Y al cubo. Ya tenemos la segunda variable. Vamos con la tercera. Z al cubo. Multiplicado por Z. Y elevado a la cuarta. Z elevado a la cuarta. Ya hemos multiplicado estos dos monomios. Y me dio tres X al cubo. Y al cubo. Z a la cuarta. Ahora voy a multiplicar estos dos monomios. El monomio. Nueve. X y. Multiplicado por el monomio. Menos un tercio. X al cuadrado. Y al cuadrado. Z a la cuarta. Primero. Ley de los signos. Más. Multiplicado por menos. 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 Nueve. Multiplicado por un tercio. Nueve. Multiplicado por un tercio. Multipliquemos. Nueve por uno me da nueve. Dividido entre tres. Eso es tres. Quiere decir que me dio tres. Ahora las variables. Las letras. X multiplicado por X al cuadrado. X al cubo. X al cubo. Vamos con la segunda variable. Y multiplicado por Y al cuadrado. Y al cubo. Y al cubo. Y fíjense que Z a la cuarta no tiene aquí un Z para multiplicar. Entonces ese Z a la cuarta se lo copia. Z a la cuarta. Y ahora noten ustedes chicos que se volvieron semejantes. Tienen la misma parte literal. Trabajo con los coeficientes. Tres menos tres. ¿Cuánto es? Cero. Quiere decir que la respuesta final me dio cero. Todo esto se hizo cero. Y no anoto la parte literal porque el cero es cero nomás. Cero multiplicado por cualquier cosa es cero nomás. Preguntas chicos. Pregunta Diego. Neiza, Francisco. ¿Se entendió Natanael? ¿Está fácil Anaí? ¿Cómo lo vio? ¿Está fácil Anaí? Yo recién entré. Ahí, ahí, ahí. ¿Pero le entendió Anaí? No, muy bien. ¿Me lo puede explicar otra vez? Ya, se lo explico niña. Se lo explico. Creo que su internet estaba mal, ¿no? Porque hay dos Anaí. Ya. Este monomio. Adrián Tapia está queriendo entrar. Este monomio, menos 6X cuadrado YZ al cubo, está multiplicando al monomio, menos 1 medio XY cuadrado Z. Ahora, multipliquemos. Primero, se aplica la ley de signos. Menos multiplicado por menos, me da más. Entonces, aquí el signo es positivo. Quiere decir que es más. Y como es positivo, no la noto, se sobreentiende que hay un signo positivo. Ahora, multiplico los coeficientes numéricos. 6 multiplicado por 1 medio. Y aquí hacemos una operación auxiliar. 6 multiplicado por 1 medio. Un entero multiplicado por una fracción. Es la multiplicación de los dos numeradores. 6 por 1 me da 6. Dividido entre el denominador, que es 2. Y 6 dividido entre 2, eso me dio exactamente el 3. Quiere decir que 6 multiplicado por 1 medio había sido 3. Ahora, vamos con la parte literal. Con las partes literales. X al cuadrado multiplicado por X. Mire, Anaí, que el primer X cuadrado, su exponente es 2. Y el segundo exponente de acá es 1. Quiere decir que si sumo esos dos exponentes, 2 más 1 me da 3. X cuadrado por X, medio X elevado al cubo. ¿Se entendió, niña? ¿Hasta ahí estamos bien? Y se fue, Anaí. Sí, profesor. Ya. Ahora vamos con la parte literal Y. Y multiplicado por Y cuadrado. Lo mismo, el exponente de la primera parte literal Y es 1. Que no se anota, se sobreentiende. Y 1 más S2 me da 3. Quiere decir que Y por Y cuadrado había sido Y al cubo. La tercera parte literal Z. Z al cubo por Z. Aquí en este otro Z hay un exponente 1 que no se anota, se sobreentiende. 3 más 1 son 4. Quiere decir que Z al cubo por Z había sido Z a la cuarta. Y ya hemos multiplicado estos dos monomios que están encerrados con rojo. Ahora vamos a multiplicar estos dos monomios que están encerrados con color lila. Ley de signos. Más por menos me da menos. Ahí está el menos, Anaí. Multiplicamos los coeficientes numéricos. 9 por un tercio. 9 multiplicado por un tercio. Entero multiplicado por una fracción va a ser igual a la multiplicación de los numeradores. 9 por 1 me da 9. Dividido entre 3. Y 9 dividido entre 3 me da 3. Ahí está mi 3. Entonces, de ahí aparece el 3. Vamos con la parte literal. X multiplicado por X cuadrado. El primer X tiene un exponente unitario que no se anota, se sobreentiende. Sumo los exponentes. 1 más ese 2 me da 3. Quiere decir que X por X cuadrado me da X al cubo. Vamos con la parte literal Y. Y por Y cuadrado. Lo mismo. 1 más 2 me dio 3. Quiere decir que Y multiplicado por Y cuadrado me dio Y al cubo. Z a la cuarta no tiene con quién multiplicar. Lo copio, Z a la cuarta. Y ahora, niña, fíjese que tiene el mismo, la misma parte literal. Se volvieron semejantes. Trabajo con los coeficientes. 3 menos 3 me da 0. Y 0 multiplicado por cualquier cosa es 0 nomás. Quiere decir que la respuesta final había sido 0. ¿Se entendió, niña? Sí. Bien. Vamos con el inciso C. El inciso C. Y el D va a ser para ustedes. Inciso C. Lo veo más difícil que el D. Inciso C. Menos 7A al cuadrado B. Menos 7A al cuadrado B. Multiplicado por... Menos AB al cubo. Menos AB elevado al cubo. Cierro paréntesis. Menos 4A. Menos 4A. Menos 4A. Multiplicado por paréntesis. Menos 1 medio al cuadrado B a la cuarta. Menos 1 medio A al cuadrado B elevado a la cuarta. Menos 3A al cuadrado B elevado al cuadrado. Menos 3A al cuadrado B elevado al cuadrado. Uy, salió mal mi B. Parece no sé qué. 3AB al cuadrado. Igual. Bien. Pregunto. Y vamos a ver quién me responde. ¿Qué hago primero? A ver, José Manuel. Dime, ¿qué voy a hacer? Participen, chicos. Se multiplica. ¿Qué voy a hacer? ¿Ya? Menos 7A al cuadrado B por... Menos AB al cubo. ¿Y eso cuánto es? 7A al cubo B cuarta. 7A al cubo B a la cuarta. Quiere decir que... Creo que este es el que me dijo ahorita. Ahorita voy a fijar. Creo que... Richard Dávalos, ¿no? No me estoy confundiendo con Tapia, ¿no? Ya. Entonces, él multiplicó estos dos monómetros. Y efectivamente, esa es la respuesta. Menos por menos me dio más. 7 multiplicado por 1 me da 7. Al cuadrado por A me da al cubo. B por B al cubo me dio B a la cuarta. Correcto. Ahora vamos con Anaí. Anaí, ¿cuánto es el producto de estos dos monómetros? Y por si acaso, el signo no es negativo. A ver, Anaí. Ley de signos. Menos por menos. Menos por menos, Anaí. Perdón, profesor, se me fue el internet. Ya. Más positivo. Positivo, más masista, ya. Ahora, 4 por 1 medio, Anaí. 2. 2, correcto, Anaí. Ahora, la parte literal, A por A al cuadrado. Al cubo. Al cubo. ¿Y qué hacemos con el B a la cuarta? No tiene con quién multiplicar, se lo copia. Bien, niña, se lo copia. Correcto. A ver, Natalia, Burgo. Aquí, profe. Multiplique esos dos monomios. Más por menos. Más por menos, menos. Menos, ya. 3 por 3. 9. 9. A cuadrado por A. A al cubo. A al cubo. B cuadrado por B cuadrado. B a la cuarta. Correcto, Natalia. A ver, un voluntario. Yo. Fíjense que los tres términos se volvieron semejantes. Y como son semejantes, trabajo con los coeficientes. 7 más 2 menos 9. Sería 0. 0 la respuesta. Otra vez me dio 0. Y cuando aparece el 0, chicos, no se anota la parte literal. Porque 0 multiplicado por cualquier cosa es 0 nomás. ¿Estamos de acuerdo? Y es 0. No se anota la parte literal. Quiere decir que es 0 nomás. Bien. Pregunta número 3. Ay, me olvidé preguntarle si ya lo copiaron. Me avisan si lo puedo borrar. Me avisan, por favor, si lo puedo borrar. Puede borrarlo, profe. Ya, para los que no la han podido acabar, este, lo voy a publicar este video, esta clase grabada al grupo, ya. Para los que no la han podido terminar de copiar. Bien. Pregunta 3. Pregunta número 3. Resuelve. Inciso A. Corchete. Este corchete tiene dos paréntesis que se están multiplicando. El primer paréntesis, menos 2 al cubo B al cuadrado, menos 2 A al cubo B elevado al cuadrado, multiplicado por el otro paréntesis, menos A B cuadrado, menos A B al cuadrado. Pero, este paréntesis está elevado al cubo. Cierro corchete y el corchete está elevado al cubo también. Igual. Y ahora, lo que voy a hacer es lo siguiente, chicos. No puedo multiplicar estos dos paréntesis. ¿Por qué no los puedo multiplicar? Porque el segundo paréntesis está elevado al cubo y tengo que resolver primero ese exponente. Primero lo tengo que resolver a este de acá. Bien. Empiezo. Lo voy a hacer en vertical, ¿ya? En vertical. Corchete. Paréntesis. El primer paréntesis lo voy a mantener. Menos 2 A al cubo B al cuadrado. Cierro paréntesis. Mi cuadrado me salió medio chistoso. Ahora voy a resolver. Recuerden, chicos, que el exponente 3 afecta al A y afecta al B. Quiere decir que este 3 también afecta al signo. Entonces, multipliquemos tres veces el signo. Menos por menos por menos. ¿Cuánto es eso? Menos. Menos. Y este A al cubo, este cubo afecta al A. Quiere decir que acá va a ser A al cubo. El cubo afecta al B al cuadrado, pero hemos dicho que exponente elevado a un exponente es el producto de ambos exponentes. Quiere decir que 2 por 3, ¿cuánto es? 6. 6. Entonces, el exponente había sido 6. B al cuadrado elevado al cubo. ¿Sí? Se equivocó en el primero. En B paréntesis elevado al 2. El 2 no está dentro del paréntesis. ¿Cómo, cómo? ¿Cómo? A ver, este, ¿cómo es? A ver, a ver, este, ¿quién me dijo ese requisito eso? La potencia 2 del primer paréntesis está adentro. Aquí me lo comí este de acá. Sí, sí, tiene razón. Esta potencia, esta de acá, no está ahí adentro. Está afuera. Está afuera. Quiere decir que aquí hubo un error del enunciado, ya de la pregunta. Entonces, quiere decir que acá también lo vamos a arreglar. Pero el segundo paréntesis está correcto. Ya lo hemos multiplicado correctamente y lo pinté con rojo. El segundo paréntesis está correcto. Vamos con el primero. El cuadrado afecta al signo. Quiere decir que menos por menos, ¿cuánto es? Más. Más. Y el cuadrado afecta al 2. Quiere decir que es 2 al cuadrado. ¿Y cuánto es 2 al cuadrado? 4. 4. El cuadrado afecta al cubo. Potencia elevada a la potencia es producto de ambas potencias. 3 por 2, ¿cuánto es? 6. 6. Quiere decir que este es a la sexta. Y este cuadrado afecta a B. ¿Y cuánto es B elevado al cuadrado? Fíjense que la B tiene un exponente unitario, que no se la nota, se sobreentiende. 1 por 2, ¿cuánto es? 2. 2. Quiere decir que ese es B al cuadrado nomás. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya. Y esto elevado al cubo. Pregunta hasta ahí, chicos. ¿Se entiende? Bien. Este cubo afecta a ambos paréntesis por causa del corchete. Entonces, voy a distribuir el exponente a ambos paréntesis por este corchete que le está afectando. Quiere decir que va a quedar así. Paréntesis. 4. No le voy a anotar el signo positivo, se sobreentiende. 4A elevado a la sexta, B elevado al cuadrado, y esto elevado al cubo, multiplicado por menos A al cubo, B a la sexta, también elevado al cubo. Bien. Ahora, resolvemos cada paréntesis. El cubo afecta a todos por causa del paréntesis. ¿Cuánto es 4 al cubo? 4 por 4 por 4. 64. 64. ¿Y cuánto es 6A a la sexta elevado al cubo? En resumen. ¿A la 6 por 3? Eso, no sea tímida. ¿A la? 18. 18. ¿Se entendió, Anaí? ¿De dónde salió el 18? Sí, profe. Ya. ¿Y cuánto es B al cuadrado elevado al cubo? B a la sexta. B a la sexta. Ahora, resolvemos el otro paréntesis. ¿Quién gana? ¿Cuánto es? Este exponente 3 afecta al signo negativo. Negativo. Negativo, no más. ¿Cuánto es A al cubo? A la novena. A la novena. A la novena. ¿Cuánto es B a la sexta al cubo? B a la sexta. B a la sexta. Eso, B a la elevado a la sexta. Y ahora viene la respuesta final. Ley de signos, fíjense, se está multiplicando. Aquí hay un más y acá hay un menos. Más por menos. Negativo. Negativo es la respuesta. 64 multiplicado por un 1 invisible que está acá. 4. 64. Y A a la dieciocho multiplicado por A a la novena. A la 27. A la 27. Correcto. B a la sexta multiplicada por B a la dieciocho. 24. B elevado a la 24. Quiere decir que la respuesta final había sido menos 64 a la 27 B elevado a la 24. Y esa sería la respuesta final. Y es lo mínimo que hemos reducido. Es su expresión mínima. Interesante, ¿no? Aquí hay que reducir a lo más pequeño posible. Y ya más no se puede reducir. O algo más se puede hacer aquí. No se puede hacer más nada, ¿no? Bien. Vamos a hacer el inciso. El inciso C. O quieren el inciso D. A ver, los demás incisos van a ser para ustedes. C o D. Elijan. El inciso D. El más difícil. Llave. Corchete. Paréntesis. A a la séptima. Por favor, si me equivoco en inscribir el enunciado, me corrigen. Ya hace ratito me equivoqué. El cuadrado lo puse adentro. A a la séptima. D. Elevado a la cuarta. Y todo esto elevado a la quinta. Multiplicado por. Hay una multiplicación acá. B al cuadrado. C a la octava. Cierro paréntesis. Elevado al cubo. Cierro corchete. Elevado a la cuarta. Cierro llave. Elevado al cubo. Está correcto. Está correcto. Y ahora tenemos que reducir esta expresión algebraica a lo más mínimo que se pueda hacer. Bien. Empezamos por los paréntesis. Recuerden, el exponente 5 afecta a A a la séptima y a B a la cuarta por causa del paréntesis. Resolviendo. Al resolver, se va el paréntesis. Llave. Corchete. No se va ahí todavía el paréntesis. Mantengo nomás. Paréntesis. A a la séptima. Elevado a la quinta. A a la 35. A a la 35. Correcto. A a la 35. B a la cuarta elevado a la quinta. B a la 20. B elevado a la 20. Y ya hemos resuelto el primero. Se fue el exponente 5. Multiplicado por. B al cuadrado elevado al cubo. B a la sexta. B a la sexta. C a la octava elevado al cubo. B a la 24. C a la 24. Correcto. C a la 24. Cierro corchete elevado a la cuarta. Cierro llave elevado al cubo. Igual. Ahora vamos a multiplicar estos dos paréntesis. Y al multiplicar se fueron los paréntesis. Llave. Corchete. Corchete a la 35. Ah, pero no hay A para multiplicar. Entonces se omite, según yo, ¿no? O vea la 25. A la 35. A la 35 no tiene con quién multiplicar. A la 35 nomás. ¿No ve? B a la 20 multiplicado por B a la sexta. A ver, Natanael. B a la 40. B elevado a 120. 120. B a la 20. No es 120. No es 120. B a la 26. B a la 26. Correcto. ¿Acaso este está elevado a la sexta? No está elevado a la sexta para multiplicar esos dos. No sabemos que no. Ya, no hay problema. Ahora, Natanael, y el C a la 24 no tiene con quién. ¿Qué hacemos con este C elevado a la 24? Lo bajamos. Se lo copia, ¿no? Lo bajamos. C elevado a la 24. Bien. Y esto está elevado a la cuarta. Y cierro la llave y elevado al cubo. Y ahora resuelvo el exponente a la cuarta. Llave. A ver, Anaí. A la 35 elevado a la cuarta. A la 140. A la 140. ¿Eso es, Anaí? A elevado a la 140. O sea que 35 por 4 me da 140. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Y cuánto es B a la 26 elevado a la cuarta? B a la 104. 104. Correcto. ¿C elevado a la 24 a la cuarta? Sí, elevado a la... Sí, a la 96. 96. 4 por 4, 16. Sí, es 96. Y todo esto elevado al cubo. A ver, Natalia. A elevado a 140 elevado al cubo. ¿Cuánto es eso? Es... Es... 0 por 0... 420. 420. 3 por 0, 0. 3 por 4, 12. 3 por 1, 3. Bien, Natalia. Correcto. A ver, Anaí. ¿Cuánto es B a la 104 elevado al cubo? 312. 312. A ver, ¿quién gana entre los varones, Natanael y... Y el otro compañerito que se me escondió? Richard Dávalo. A la 280. La repota, ¿eh? ¿Se elevado a cuánto? Pero no te digo. ¿Se elevado a cuánto? 288. 288. Y esa es la respuesta final. 3 por 6, 18. 3 por 7. ¿Está correcto? Está correcto. Ya lo multipliqué. ¿Correcto? Y esta es la expresión mínima de eso de ahí arriba. Bien, chicos. ¿Cómo lo vieron? ¿Complicado o difícil? ¿Qué es lo más difícil aquí? No hablan, no opinan. La próxima clase vamos a continuar con el ejercicio 4, chicos. Y el ejercicio 5, porque no alcanzó el tiempo. ¿Ya? Los incisos que no se han podido hacer, el 2 y el 3, lo resuelven ustedes. ¿Listo? Sí, profe. Ya, son poquitos de ejercicio. Bien. Lo voy a subir ahorita. Nos vemos. Que les vaya bien, chicos. Ya se va a cortar. Bueno, pues, ya se va a cortar. Bueno, pues, ya se va a cortar. Bueno, pues, ya se va a cortar. Gracias por ver el video.